¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto más tengo que dar? ¿Cuánto espero y desespero? ¿Cuánto debo soportar? Voy buscando el infinito, entre este mundo y el más allá Que me ahoga entre los sueños, siempre tratando de olvidar ¿Cuánto pierdo al perderme? Entre el bien y el mal ¿Cuánto sufro por perderte? O simplemente olvidar ¿Cuánto tengo que desangrarme? Para llegar hasta el final Que me desata y me libera de esta fría soledad Si pudiera desatarme de esta trampa mortal Que satura mis sentimientos, siempre tratando de olvidar ¿Cuántas cosas quedan por soñar? ¿Cuántas voces tengo que escuchar? ¿Cuántas promesas tengo que soportar? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánto más? ¿Cuántas lágrimas tengo que llorar? ¿Cuántas traiciones tengo que olvidar? ¿Cuántas demencia tengo que soportar? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto debo esperar? ¿Cuánto debo esperar? ¿Cuánto debo esperar?